Hola, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Y cuando me refiero a lo que es porque no hace muchos años alguna gente me preguntaba, ¿y eso de la holografía qué es? Incluso algunos me decían de orografía, ¿no? ¿Qué es el departamento de orografía? Bueno, espero que con los años se sepa bien qué es la holografía. En cualquier caso, lo que sí quiero comentar es que desde hace prácticamente entrado el siglo XXI, ya pasado también el XX, la moda del 3D está presente en nuestras vidas. Sin embargo, esta moda de la búsqueda de la tridimensionalidad por parte de la sociedad no es algo nuevo. Prácticamente, ya los primeros artistas de Lascaux o Altamira, a través de las pinturas y la búsqueda de los volúmenes, lo que intentaban era precisamente potenciar esa tridimensionalidad. Posteriormente, ya dando un paso de miles de años ya en el Renacimiento, llegamos a las obras de Rafael con la famosa obra de la Escuela de Atenas, donde con la búsqueda de la perspectiva se buscaba precisamente ese salto de la búsqueda de la tridimensionalidad en un plano bidimensional. En la misma época, el gran Leonardo da Vinci dio un salto más en la búsqueda de esa tridimensionalidad con la técnica del esfumato. Aunando las tres dimensiones de la perspectiva y el esfumato, se conseguía potenciar de alguna manera las obras pictóricas. Pero bueno, en este repaso de la historia de la búsqueda de la tridimensionalidad, llegamos por fin al siglo XIX con el descubrimiento de la fotografía. En este punto, se pensaba que se había llegado al zoom de la capacidad de representación fidedigna de una imagen en un cuadro. Prácticamente en el mismo siglo, pocos años después del descubrimiento de la fotografía, con el primer visor estereoscópico, podemos llegar a ver como con dos imágenes desfasadas ligeramente, justo lo que es la diferencia de los ojos, unos 7 centímetros, 7 centímetros y medio, conseguimos que dos imágenes diferentes, con esa diferencia, nos dé como resultado una sola imagen. De esa imagen podemos verla en diferentes planos. Yo no lo llamo visión tridimensional, lo llamo visión 2D y medio, porque es una visión en donde le falta la atmósfera que tenemos en nuestro entorno real. Realmente, la visión estereoscópica es una visión que solamente nos da planos, nos falta la atmósfera. Esta tecnología se sigue utilizando ya en pleno siglo XX con el desarrollo del cine, primero con el sistema de anaglifos, o sea, lentes de un color rojo-verde, rojo y azul, y que nos permiten ver, siguiendo la misma tecnología anterior, nos permiten ver en dos dimensiones y media. Pero bueno, el gran fenómeno avatar es por fin en el que ya en pleno siglo XXI invaden nuestros hogares directamente por la televisión con el sistema de filtros polarizadores. No obstante, hay que decir que esta tecnología lo que tiene es que nos está mandando dos diferentes imágenes, una polarizada en horizontal y otra en vertical, y nuestro cerebro interpreta esas imágenes trabajando en exceso, de manera que hay personas que en cierta manera lo que hacen es que les den ciertos dolores de cabeza. No es por fin hasta el 1947, cuando un doctor, un profesor y profesor del Imperial College de Londres, Dennis Gabbard y premio Nobel de Física, descubre la holografía. De momento, la holografía es la única tecnología capaz de representar el 3D en un plano bidimensional. Desafortunadamente, y volviendo un poco a puntos anteriores, la película de las guerras de las Galaxias, con su proyección de la princesa Leia, indujo a muchas confusiones, confusiones sobre qué es un holograma. Realmente, esto que estamos viendo no es un holograma. Es un efecto cinematográfico, pero que está muy lejos de lo que es realmente un holograma. De hecho, durante estos últimos años están apareciendo muchas tecnologías que utilizan la palabra holografía y proyecciones holográficas cuando realmente son proyecciones convencionales sobre diferentes tipos de soporte. Pero, ¿de qué manera está la holografía integrada en nuestras vidas? Desde el punto en que pagamos con un billete, tenemos un holograma como elemento precisamente de antifasificación o una tarjeta de crédito, o desde el momento en que vamos y vemos una cajera que pasan nuestros productos con el código de barras y un lector holográfico interpreta ese código de barras, pues los hologramas están presentes en todo ello. Por no decir ya, en el apartado militar, en donde muchos elementos ópticos holográficos intervienen para diferentes usos, o en los famosos head displays de los pilotos, en donde tiene su aplicación también ahora en el sector del automóvil, y que tiene la característica de que las imágenes están focalizadas a varios metros por delante de lo que es el holograma, de manera que el conductor o el piloto no tiene perdidas de focalización, no pierde el tiempo en focalizar. Pero, en cualquier caso, me quiero centrar en dos apartados importantes de la holografía en el campo de la imagen. Dos apartados que son, esencialmente, la holografía aplicada como herramienta de expresión artística, o sea, lo que sería un pincel para un pintor, y por otro lado, como herramienta de almacenamiento de piezas y registro de piezas de museos o piezas históricas. En el primer caso, desafortunadamente, en la holografía artística, España no tiene una tradición muy extensa. Sin embargo, hay que contar que Dalí fue precisamente uno de los primeros artistas que utilizó este medio de expresión artística. En esta obra que estamos viendo aquí, que se puede encontrar en el Museo de Figueres, en Cataluña, conocida como Olos Olos Velázquez Davor, vemos una escena de dos jugadores de cartas, que en función de donde nos movemos nosotros en el holograma, se va fundiendo la imagen con el famoso cuadro de las meninas de Velázquez. Pero también pueden hacer referencia a las capacidades que tiene la tecnología como medio de expresión artística. Hay artistas que consiguen su propia personalidad por medio de diferentes tecnologías dentro de la propia holografía. Podemos ver en el cuadro de la izquierda, que está considerada la primera artista que utilizó los hologramas como medio de expresión artística, que es Margaret Benjón, de Inglaterra. En el medio tenemos una imagen de Dieter Jung, artista alemán, y de Rudi Berho a la derecha, que es un artista holandés ya desaparecido, aunque toda su obra prácticamente la desarrolló en Estados Unidos. Como vemos, cada uno se parece, y cada uno se expresa de manera diferente. Hay que decir que todas estas imágenes, obviamente, tienen diferentes dimensiones. Unas están fuera de lo que es el marco del holograma, o el plano del holograma, y otras hacia adentro. Y otro tema que me gustaría resaltar es el campo del almacenamiento y representación de piezas históricas o de museos por medio de sistemas holográficos. Lo que aquí vemos es una pieza, un yelmo medieval de un museo inglés, y en el otro lado tenemos una pieza correspondiente a una de las joyas del Museo Arqueológico Nacional, que se inaugurará el próximo martes. Conocida como la Dama de Ibiza. Es una pieza del siglo III a.C., de origen fenicio, y conocida eso como la Dama de Ibiza. Pero lo mejor es que veamos cuál es el resultado de verla en un holograma real. Como veis, la sensación es que tenemos la imagen dentro de una urna, y realmente, bueno, pues es una imagen totalmente plana. El soporte es plano bidimensional. Entonces, ¿qué potencialidad tiene esto para los museos? Pues prácticamente no es sustituida a lo que son las piezas originales, pero sí que sirva como complemento para exposiciones, en donde se puede fundir piezas originales y piezas de otros museos de la misma época. En otra línea de trabajo que estamos desarrollando, tenemos los hologramas de transmisión láser. Estos hologramas, que nosotros venimos haciendo desde hace ya algunos años, tienen la capacidad además de poder registrar espacios con gran profundidad. Podemos llegar a estas profundidades de hasta 70 metros. Y realmente, lo que estamos viendo aquí, o estáis viendo aquí, no está limitado solamente al marco, al perímetro del marco del holograma, sino que realmente es una ventana a otro espacio. Nosotros podemos mirar y podemos ver el techo, el suelo, es decir, realmente lo que tenemos aquí almacenado es... No sé si lo veis. Es que bueno, desafortunadamente no... Luego si queréis levantar... Pero bueno. Y además una de las características que tienen estos hologramas, y que además va por ahí el futuro almacenamiento de los ordenadores, que se dan todos memorias holográficas, es que si rompiéramos el holograma, de cada trozo más pequeño que tuviéramos, podríamos ver la imagen perfectamente, sin ninguna pérdida de calidad. Y esto hay toda una teoría por diferentes investigadores en diferentes países, principalmente en California, en la Universidad de Berkeley, por Park Peevan, que dice que realmente el holograma funciona como nuestro cerebro. Nosotros procesamos... Hay toda una teoría además acerca de esto, del procesamiento holonómico. Y bueno, a mí siempre me resultó muy interesante y muy mágico el sistema. Y de hecho, yo no me lo creía hasta que rompí el primer holograma para comprobar que era cierto. Pero bueno, de todas maneras, lo que estamos viendo aquí, a mi sentir y en función de todo lo que es... Te he charlo con algunos colegas de otros países, es cierto que estamos todavía en la primigenia de lo que es la holografía y las posibilidades que pueda tener. Ya hay investigadores del MIT o de la Universidad de Arizona, por no decir también en Asia, otros centros de investigación, como Europa, están empezando a trabajar en lo que va a ser la futura televisión 3D. Yo calculo, no en base a los investigadores, sino a los millones de dólares que se están colocando ahora por empresas privadas tipo Samsung, están ya apostando por lo que va a ser la futura televisión 3D. Me acuerdo una anécdota de... Bueno, ya hace ya algunos años de una multinacional de la telefonía que nos propuso en su momento crear un proyecto para la videoconferencia holográfica. En aquel momento era excesivamente temprana, estaba poco madura la tecnología y me llamó la atención de que el interlocutor de la compañía nos decía que habían investigado cantidad de años, habían invertido cantidad de dinero en desarrollar el producto y que no triunfaba. Y el argumento por el que decía que no triunfaba me llamó mucho la atención. Era porque decía que los usuarios decían que les faltaba humanidad. O sea, que a la videoconferencia les faltaba humanidad. Y entonces querían que precisamente con el desarrollo de este proyecto se supliera ese defecto. Pues bueno, básicamente lo que espero es que en los próximos años el desarrollo de los sistemas holográficos y que puedan entrar en nuestros hogares traiga esa humanidad que de momento nos faltaba. Gracias. Gracias.